Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando sumamente genial Los ganadores de Condor están en la página pinceladasraficas.com, vayan y chequen A ver, hay que esperar unos 15 días para que esos premios lleguen, ojito con eso Y ya se los envié a Pixonic también Hoy vamos a hablar de este amigazo que yo lo tengo tal cual, no le he hecho ningún cambio Así lo estaba usando, ¿Qué le nerfiaron? El alcance del arma autónoma dice aquí 350 metros antes era de 600 Tiempo de recarga 14 segundos antes era de 8 Lo otro que le quitaron fue 30% de daño a las torretas Y ahora tengo un buff de velocidad, tengo también un buff de paralización de las torretas Vamos a utilizarlo tal cual, fíjate, así lo venía utilizando yo con este drone Con este piloto, si este piloto me quita 15% de tiempo de habilidad Entonces no van a ser 14, quizás sean 12, 11, 10, no sé cuánto es el 15 realmente Saquen ustedes cuentas allí que soy malísimo para las matemáticas Y bueno, vamos a ver cómo funciona también con estas armas Atos Que también fueron nerfeadas, aumenta el tiempo de recarga de 12 a 16 segundos Y el daño se lo bajaron de 3200 a 2900 Vamos a ver cómo va en cuestión de Liga Campeón Y en cuestión de los enemigos que me salgan Porque a veces sale gente con full meta, a veces sale gente con menos meta Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle like Puedes utilizar mi código PINCELADAGT en la tienda oficial del juego Bueno, me ha salido este mapa como mil veces Este es el día del mapa, sí Ojo, los ganadores de los Cóndor están ya en la página PINCELADAGRAFICAS.COM Por si quieren chequearlo Me tardé un poco gente porque bueno, ando complicado Ando yo haciendo todo realmente Se me ha complicado un poco la vida Con la situación que tengo, sí, que ustedes saben Y coño, no me quedo muy adelante Porque veo que viene mucha gente camper, bro Mira, ahí están el alcance Yo creo que el alcance de 350 metros todavía está súper chido Porque yo uso el cóndor El cóndor, el bicho este de Curry Lo uso precisamente para eso Para combatir de corta distancia Todos los enemigos se están viniendo por el lado derecho del mapa Así que me voy a A dividir por acá A ver si puedo hacerle daño a alguien Uff, aquí me llegó un bicho de esto Que ya Bah, loco Este sí creo que quedó tocado, ¿no? El Chen Liu creo que quedó vuelto cheat Pero bueno, ya eso es cuestión también de gustos Creo yo que muchas de las cosas Que están balanceadas Es cuestión ya de gustos Bueno, aquí se vinieron todos Pero se vinieron todos a la muerte, ¿no? Sin ningún plan así Sino a lo loco, ¿no? No mames, loco Y ese era el cóndor, ¿no? Ese era el cóndor con Sonicas Este Yo no le disparé porque lo vi como medio muerto Y dije, bueno, pero no me di cuenta Hay que matarlo Cuando está en el suelo hay que matarlo Sin piedad, sin nada Que hay un camper, ¿no? Sería bueno Bueno, ya lo mataron Sería bueno matarlo Pero ya lo destruyeron Uff, loco Aquí salí malísimo, ¿no? Ahora lo que sí siento Que tiene brutal, brutal Es la velocidad, ¿no? Ojo Que te puedes caer Ahí sentí que me iba a caer El Dagon también Lo sentí como caquita, ¿no? Pero no sé qué Qué tiene Porque Si no le tienes Fortifier Quizás se siente un poco así, ¿no? Aquí viene un curry Hermano Con muchísima velocidad Fíjate Que ahí casi que Se levantó Del aumento de velocidad, ¿no? Voy a poner eso allí Para que A ver si puedo paralizar a alguien Ellos siguen por aquí Intentando presionar, ¿no? Allá hay un cóndor Bueno, ese curry Sí quedó listo Un detalle Importantísimo En mi curry Para que tú tengas eso presente Es Que le Le tengo este drone Entonces este drone Quizás sí marque bastante La diferencia Pero ya es cuestión También de De gustos Porque este drone A mí me gusta muchísimo Porque me parece Que te vuelve competitivo Mira, ahí me lleva El cóndor ese Yo les he dicho Que el cóndor es Es chido Pero no es que sea La hostia, ¿no? O sea Si me pones a mí En lo personal Un cóndor O un ultimate Aujun Yo prefiero el Aujun Esa vaina Cómo hace daño, loco Es bestia La cantidad de daño Que hace Yo me voy de aquí Porque ese titán Me va a matar también Y quiero alargar Mi Mi video aquí, ¿no? Esto es un angler Ok Hay un cóndor Aquí volando Ese sí me va a matar Dudo mucho Que lo pueda yo matar Porque tiene sónicas, ¿no? Y si le hago daño Me va a matar a mí A menos que este se done Y yo me lo pueda llevar Ahorita También No, ya estoy muerto Ese titán Me estaba persiguiendo Estaba molesto El titán ese, ¿sí? Déjame ver si le puedo dar A ese hijo de su madre Ok Ahí está Paralizado casi Déjame ver si aquí Lo elimino No Uff, falta un disparo Falta un disparo Y lo mato Uff, se echó para atrás bien Ahí le puedo dar Todavía otra vez Recuperó toda la vida No mames Loco ¿Cómo diablos recuperó Toda la vida? Bueno, la habilidad De él es recuperar vida Realmente Déjame ver si lo puedo Paralizar otra vez Necesito que alguien Se ponga a hacerle daño Bro Porque yo solo creo Que no va a poder Destruirlo Recupera toda la vida No mames Con esas pendejadas Déjame ver si le voy A este que va bajando Ok Uff, ahí casi que le doy Y esta cuando caiga Déjame ver si le puedo dar Porque quedó solo ¿Sí? Ahí tengo que matarlo Uff, loco Falto nada Faltó nada Mátenlo, mátenlo Mátalo Mátalo, bro Mátalo No, se quedó Ibas a mí Arcooles No, ahí quedó muerto ya Y ya se vino Esa bestia Yo creo que me va a matar El pobre robo a mí No tengo problema Con perder a este titán Porque realmente Me lo puse para Ahí se mataba Doña Metralletas ¿No? Pero estamos mal Bro Porque mi equipo No ha sacado titanes Tengo que tratar de De ver si lo puedo frenar Aquí Si no Adiós Se mete aquí en la casa Y bórralo Nos mata a todos Ahí está tratando De aguantar Toda la La habilidad Él como tiene Toda la habilidad De No me mató Este hijo de su madre Ahí está Muévete Muévete No mames Loco Este vino para acá ¿Esto qué es? Esto es un rat Loco Estamos mal Nos están invadiendo Por todos lados Creo que me van a matar Sí, sí, sí No hice un carajo Y ahí vino el bicho este Yo sabía que me iba a matar Porque es que Nadie sacó Nadie sacó Nada Bro No sé cómo Diablos Este tipo Se subió rápido Y mi equipo No hizo un carajo ¿No? Déjame ver Si puedo Ah, loco No Ahí estoy muerto Ya va, sí Un golpe Un golpe Un golpe Ay, loco No, aquí me volvió Falta un golpe Falta un golpe Pero nadie salió Y ya viene otro No mames Con esa estupidez Pero bueno Estuvo divertido Estuvo divertido Porque casi que lo matan No sé cómo carajo Revive toda la vida Yo te voy a ser sincero No sé cómo carajo Este hijo de su madre Que tiene titán No va a ayudar A matar a otro titán Tampoco Pero ya me mataron No mames Bueno Ya no se puede hacer nada ¿Sí? Fue bonito Mientras duró Por eso yo digo Que este sí Es un titán ultimate Porque es lo último Que ves Y lo último Que ve tu equipo No mames Con eso De que recupera Toda la vida Es una estupidez Pero bueno Ya sé que eso Va a ser nerfeado Jugamos bien nosotros Cuatro pinches balizas Dimos a Ah bueno Porque el mapa No es bueno para balizas Pero jugamos bien 7.6 millones Creo que jugamos bastante bien ¿No? Alguien se hizo 6 balizas Chido Otro se hizo 0 Uno se hizo 1 Ese no jugó El que se hizo una baliza Ni siquiera jugó Creo que estuvo bien Este curry se siente fuerte Déjame tu opinión En los comentarios Bueno El curry Para mí Sigue siendo muy Pero muy Buena opción Yo lo voy a probar Tal cual Tal cual ¿Sí? Fíjate La recarga Que es la que vamos a ver ahorita Pasó de 8 a 14 segundos A mí me aparece 10 Porque tengo el piloto Que le quito un porcentaje Etcétera ¿Sí? Pero Las armas también Fueron nerfiadas ¿No? Por cierto Entonces déjame ver Qué tan Qué tan efectivo Se siente ahorita Voy a bajar Para poder ayudar Al compa Sí Siempre hay que ayudar Al compa Que esté más cerca Para poder Conquistar Las balizas ¿No? Este me está pegando A mí Sí Y las toretas El alcance Pasó De 600 metros A 350 Este tiene eléctricas ¿Sí? Ejemplo Este Kuki Tiene eléctricas Yo no lo usaría ahorita Con eléctricas Por cuestiones De sentido común ¿No? Pero Las armas Sí siento que están Un poco más flojas Estas armas Atos Fueron nerfiadas En cuestión de daño Y eso Pero bueno Ahí matan al Kuki Creo que las eléctricas Ya no le van a quedar Kuki Por cuestión de sentido común Pero bueno Cada quien tiene su sentido ¿No? Hay gente que no tiene sentido No 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 te pases Loco Obviamente que todo el mundo Tiene su sentido Por allí Cada quien hace lo que le dé la gana Yo lo sigo viendo Muy pero muy atractivo A este Kuki Ahora Se redujo el daño 30% De las toretas Pero tienen 15% Más De paralización En esta partida La gente se está yendo No sé por qué Bro Yo les voy a ser sincero Veo Veo Quejo de meta Del otro lado Pero bueno Ya la meta normal O sea La meta normal No hackeada Recibe más daño O sea Este rap Recibe más daño Déjame ver Porque el dato Sí se siente Un poquito más Un poquito más débil ¿No? Un poquito No se siente Tan 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 No puedo decir Que quedaban vueltas Nada Todavía se sienten Útiles Quizás me las cambie Si me gano Sónicas O algo así Pero como no me las he ganado Me quédame ir por acá Por balizas Porque las balizas Son importantes Este bicho Recibe Ahora más daño Voy a tratar de No Salta como loco Lo he visto saltando Ya como tres veces Aquí Dudo mucho Que podamos matarlo Tan fácil Vamos a ver Ok Alguien ahí Le voló Pero no fui yo Y déjame Si puedo recargar aquí Me pongo aquí Porque la baliza Es de nosotros Y fíjate Que por ahí Había alguien Que nos estaba Bajando la vida Brutalmente Ah bueno Aquí llegó alguien Déjame poner Otra vez los hijos Ok Yo los veo bien Nos están atacando Por todos lados Por adelante Por atrás Por los lados Por todos lados Nos están bajando la vida Y yo veo que el curry Sigue siendo Bastante efectivo No sé quién carajos Es el que está haciendo Ese daño De mi lado Te voy a ser sincero Déjame subir para acá Ya estoy vuelto De nada Yo lo uso Ah ya vi Mira la shot Bueno Está bien Vamos a Déjame ir para adelante A poner esto aquí No quería Pero es que si no Perdemos Primero darle al de meter Y luego a este Ok Alguien lo mató Dos veces Creo que el de la shot Bueno No se puede hacer más nada Porque es lo que hay Pero yo lo veo bien Y me ha salido gente meta Gente fuerte ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo lo veo bastante competitivo Claro Yo lo usaba así Yo no lo usaba Con armas eléctricas Que son de más corta distancia Tampoco lo usaba No sé Con Bainer camper Ni nada por el estilo Déjame ver si le puedo dar a este Ok Aquí si le puedo dar Quizás me mate el de atrás Ok Aquí le bajé la vida ¿Quién está por aquí jodiendo? Uff Este titán si me va a matar Este titán si me iba a matar Uff Oye Oye Ocúntate No me quedo subir Porque Viene este Galopeando Y me manda a volar Para el agua Uff Hay que alguien lo más Ok Déjame ver Yo creo que ya quedó Bastante bien Uff Aquí viene alguien Déjame decir Puedo matar a este Listo Alguien lo mató Pero no fui yo Jajaja Loco Pero es que está haciendo Un daño demencial El hacho Creo que tiene 4 Ok Yo creo que salimos bien Déjame ocultarme aquí Como la propia gallina Ok Ya Ok Déjame ver La metralleta Le bajé bastante La vida a la metralleta ¿Sí? Aquí me estoy ocultando Porque estoy tratando De ver Qué tanto aguanta La doña metralleta Ahora ¿Sí o no? Pero No No creo que me dejen solo Por favor equipo Ok Aquí hay alguien aquí Llame si le puedo dar Esto es un ¿Cómo se llama este tipo? Un Newton Ok Déjame ya Espérate Déjame si lo mato Listo Y déjame decir Puedo irme para acá Sin que me maten Que hay allá Que hay allá Uff Loco Aquí van a venir varios Pero es que Hay alta titán Este fuerte Ok Déjame decir Puedo ayudar aquí Ok Casi que me lo llevo Ah Loco No salió gente Muy fuerte Por este lado Ok Me lo llevé Sí me lo llevé Déjame ponerme aquí El 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 bicharango Aquí ¿Y esto qué es? ¿Un titán? No Ok Me ha tocado aquí Irme para el carajo Porque si no Estos van a matarse ¿Cómo es que esta vaina salta? Salta para acá ¿No? Salté fue para la muerte No mames Pincelada Vamos Paralízalo Paralízalo Por favor Que no me mate Ok ya No Este si me va a matar Es que me lo puse Para probar La doña metralleta Pero ya me va a matarse Y no puedo recuperar Vida con habilidad Ah Este tipo Que recuperó Toda la vida En acera Me mató Bueno Creo que me dio Hice daño allí Pero no No es lo suficiente ¿No? Déjame decir Puedo recuperar Esta baliza Déjame decir También puedo Destruir a este Pero el curry Que era El del video Bro Está súper chido ¿No? Me parece que quedó Igualito Se siente competitivo Ahora ¿Cuál va a ser el problema A futuro? Otro nerfeo Algo me dice ¿No? Porque es que Eso es lo que suele pasar Cuando las vainas son así Bueno Así ya están muertas Yo creo que ganamos ¿No? Yo creo que podemos Ganar Déjame tratar De meterle aquí No Este tipo se ocultó Muy bien ¿Y esto qué es? Un ocho cochi ¿No? Este capaz Me manda a volar Déjame ver Si fuese inteligente Ahí me fuese lanzado Ah no Es un curry Está bien Yo fallo mucho Con las sonicas De cerca Porque es difícil Para mí Apuntar con el celular Bueno Ahí le estamos dando Este si es un ocho cochi Déjame ver Si le puedo dar Este Y llevármelo Ahí me lo llevo Y vas a decir Para ir por esta baliza Porque casi no fui Por balizas Pero creo que no me da chance ¿No? No, no me da chance A la final Bueno Aquí quedan dos Creo que son los últimos Dos enemigos Que quedan Me gustó el curry Y lo voy a seguir usando Así Quizás le cambie Las armas Voy a ver Más adelante En cuestión de armas Que colocarles ¿No? Porque si Si siento que la Atos Ya no está Como para pelear De cerca ¿No? Voy a seguir usando El curry así Pero Con quizás Con Mezclándote Armas ¿No? No las sónicas Porque no tengo Si pudiese Lo Lo colocaría Pero no No tengo Me gustó Este curry Se siente todavía Competitivo Se siente todavía letal No es meta Pero si aguantó Aguantó daño Por todos lados Yo lo seguiría usando Sin ningún miedo Sí, disculpen Bueno Como ustedes ven Me hicimos 9 millones Campeé un poco Con el titán Me lo mataron Como el propio manco Que soy campeando Y ustedes Dejen sus opiniones Como ven Este curry Yo lo veo letal Todavía